en sus colores, en el rojo, amarillo y verde, la infinita e indiscutible liberatada, gallardos al servicio del pueblo, con íntegro, lealtad y disciplina, ejecutan maracialmente el paso de parada y cinden su homenaje a los 123 años de las Fuerzas Armadas del Estado Plurinacional de Bolivia. El Colegio Militar de Aviación forma damas y caballeros cadentes integralmente en los aspectos militar, físico, intelectual, humanístico y profesional a fin de satisfacer las necesidades de la institución aérea, la cual se traduce en el eficiente empleo del poder aeroespacial en Bolivia, en la semblanza de las damas y caballeros cadentes que son formados para servir a todo el pueblo boliviano, a este Estado digno y soberano, porque la aviación militar aporta día a día a la unidad y hermandad boliviana y tiene todavía por brindar al progreso del Estado. Todo ese trabajo no habría sido posible sin la formación que brinde el Colegio Militar de Aviación, de cuyas aulas salen oficiales aviadores formados para riles del aire. Damas y caballeros cadentes, en un futuro, ostentarán el grado anhelado de oficial de la Fuerza Aérea Boliviana y el título académico de licenciado en Ciencias y Artes Militares Aeronáuticas, en una de las siguientes especialidades. Aviador Militar, oficial adiestrado para operar en las naves militares de combate, defensa aérea, oficial entrenado para proporcionar seguridad y defender los medios e instalaciones de la gloriosa institución aérea. Apoyo operativo, oficiales que son capacitados en el área logística, radares e ingeniería. Es el bloque de damas y caballeros cadentes quienes realizan con gallardía el proverbial paso de parada, demostrando indudablemente las características del militar boliviano, que con el espíritu de cuerpo, gallardía, ímpetu, lealtad, virtudes que demuestran el compromiso de servir con pervor y patrocismo a la soberana patria. Hombres y mujeres que divisan el horizonte y que al advertir el azul del cielo, enardece del pecho erguido y llenan sus almas para manifestar su notable amor a esta tierra bendita que los vio nacer. Damas y caballeros, de esa forma que hizo su participación el Colegio Militar de Aviación, de la Fuerza Aérea Boliviana, de la Fuerza Aérea Boliviana, con ese tema que llega al corazón de todo boliviano, ¡Porque viva mi patria Bolivia! Y a continuación será el ingreso de la institución abanderada de la reivindicación marítima del Estado, la Armada Boliviana, representada por el primer instituto de formación de oficiales navales del país, la Escuela Naval Militar Vicealmirante Ronan Monjerroca. ¡Viva mi patria Boliviana, de la Fuerza Aérea 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 Boliviana, de la Fuerza Aé Vistiendo el uniforme que plasma el sentir del Estado plurinacional de Bolivia en torno al tema marítimo, crisol de los líderes con formación integral y ruidos de valores que caracterizan a todo oficial naval con el derrotero orientado al servicio incondicional del Estado plurinacional de Bolivia. Observamos a la Escuela Naval Militar Ronald Monge Roca Y bajo el grito, recuperemos nuestro mar Recuperemos el litoral Es el ingreso de la banda de guerra de la Armada Boliviana para recibir al primer instituto de formación de oficiales navales del país La Escuela Naval Militar es la Escuela Naval Militar Luis Almirante de la Escuela Naval Militar Viceadmirante Ronald Monge Roca Son damas y caballeros cadetes hombres y mujeres con un solo ideal de volver al mar y con el deseo de sentir la cálida brisa del litoral porque es este instituto de formación naval que forma oficiales líderes con excelencia profesional en ciencias y artes navales moral, mental y físicamente capaces de enfrentar y físicamente capaces de enfrentar las exigencias de la carrera naval en el marco de las normas principios y valores que profesa la sociedad boliviana en general y las fuerzas armadas del Estado a fin de contribuir al potenciamiento y desarrollo de la Armada Boliviana porque a fines de la década de los 50 mediante orden especial de la entonces Fuerza Naval Boliviana hoy Armada Boliviana se instituye como fecha aniversario el 13 de octubre de cada año fecha en que se recuerda el nacimiento del epónimo héroe de la bolivianidad Eduardo Avaroa Hidalgo como justo homenaje por el sacrificio de su vida en aras de la soberanía de nuestra patria sobre el litoral marítimo homenaje justo pues aquel hecho singular testimonio de valor y patriotismo la Escuela Naval Militar Viceadmirante Rona Monjerroca brinda a las damas y caballeros cadetes conocimientos teórico prácticos indispensables para la ciencia del combate naval forjándolos para la vida en el mar ríos lagos y el ambiente naval adquiriendo de esta forma la experiencia básica necesaria para la futura función como oficial de la Armada Boliviana porque la enseñanza es multidisciplinaria abarcando aspectos militares navales éticos académicos profesionales y físicos lo cual asegura una educación integral del futuro oficial naval es el primer instituto de formación de oficiales navales del estado la Escuela Naval Militar Viceadmirante Rona Monjerroca instituto donde se forjan y templan los espíritus de los hombres y mujeres de mar es el crisol donde se resumen los más elevados empeños y virtudes cívicas del futuro oficial naval de honor porque la Armada Boliviana expresión del poder marítimo del estado nace de conformidad con la constitución política promulgada por el Congreso General Constituyente de Bolivia en el gobierno del mariscal Antonio José de Sucre que en su artículo 142 referido a las Fuerzas Armadas establece la Fuerza Armada se compondrá del ejército de línea y de una escuadra a través de esta norma se crea la Armada Boliviana con la denominación de escuadra entendiéndose como tal a la agrupación de buques de guerra en tal sentido se instituyó la fecha aniversario de la institución naval el 6 de noviembre de cada año porque la Armada Boliviana participa activamente en el logro de un estado plurinacional libre soberano y seguro eficiente en la administración de los intereses marítimos fluviales lacustres y marina mercante con medios y sistema de defensa cubriendo el 45% del límite fronterizo de todo nuestro estado Armada Boliviana institución abanderada de la reivindicación marítima del estado plurinacional de Bolivia al conmemorarse el centésimo noagésimo tercer aniversario de creación de las fuerzas armadas del estado plurinacional de Bolivia rendimos un fervoroso homenaje de respeto y admiración a nuestros antepasados soldados y patriotas fieles exponentes de heroísmo valor y pujanza del pueblo boliviano que simbolizan la historia la independencia y el fortalecimiento de la patria las fuerzas armadas del estado plurinacional de Bolivia que se encuentran cimentadas con una fuerte estructura de cohesión disciplina y jerarquía regida por las leyes y reglamentos acordes a su misión constitucional y el encargo social del pueblo boliviano por constituirse en el baluarte de la seguridad integral defensa de la soberanía y desarrollo nacional la multitudinaria asistencia de la población cochabambina con su presencia y los aplausos ante el paso de los miembros de las fuerzas armadas plasma su sentir en este día que reafirmamos el compromiso de defender el estado plurinacional de Bolivia con la convicción y predisposición de servicio incondicional a la patria el espíritu inquebrantable de servicio por nuestra nación y más que eso el amor institucional nos haga mejores profesionales día a día y es el saludo abrazo extensivo para las familias de quienes visten el uniforme de la patria y población en general al construirse en el soporte que hace que cada uno de los miembros de las fuerzas armadas del estado plurinacional de Bolivia sigan adelante las fuerzas armadas del estado junto a su pueblo desde Cochabamba el corazón de Bolivia irradian la unidad de una nación con el trabajo e interacción cotidiana participan activamente en el desarrollo del estado plurinacional de Bolivia bandera símbolo que inspiras esperanza respeto y veneración llevas la grandeza del alma de esta pura y bella nación tricolor rojo amarillo y verde radiante flameas en el aire mostrando firmeza y honor se procederá a continuación con los honores de reglamento al estandarte del estado plurinacional de Bolivia y su restitución al sitial de honor que le corresponde ¡se un saludo y maestro el mismo todo y su y su mundo y su 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 la y su y su ¡Gracias! 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 en conmemoración del centésimo nonagésimo tercer aniversario de creación de las Fuerzas Armadas del Estado y jura a la bandera será el señor Almirante Yamil Borda Sosa, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas del Estado, quien elevará el parte correspondiente. El centésimo nonagésimo tercer aniversario de las Fuerzas Armadas sin novedad. Solicito autorización para hacer retirar a la compañía. Comandante, en todo el mando. En el orden, señor presidente. En el orden, señor comandante, voy a tomar el mando. Comandante, al hombro. ¡Ai! ¡Fuera, cuera, se línea! ¡Inconvención de la derecha! ¡Fuera, cuera! ¡Fuera, cuera, cuera! Nonagésimo tercer aniversario de creación de las Fuerzas Armadas del Estado y jura a la bandera. Por su atención, muchas gracias. Tengan todos ustedes... De esta forma hemos llegado a la parte final de este importante acto de transmisión de lo que ha significado el aniversario 193 de creación de las Fuerzas Armadas, acto que se ha desarrollado aquí en la ciudad de Cochabamba, en el circuito Bolivia. De esta manera concluye la participación de cada uno de los cuerpos que componen las Fuerzas Armadas, el Ejército, la Armada Boliviana y la Fuerza Aérea que hicieron gala en esta jornada. Aproximadamente cuatro horas de parada militar que tuvimos acá. un desfile impresionante. Veíamos las diferentes unidades dentro de lo que componen estos cuerpos de las Fuerzas Armadas. Joseph. Así es, una jornada en la que se ha podido también al mismo tiempo reafirmar este patriotismo, el civismo, el fervor por nuestra amada Bolivia. Todo el poderío de nuestras Fuerzas Armadas. Bien lo decías, el Ejército, la Fuerza Aérea, la Armada Boliviana, se hicieron presentes en esta columna de honor que pasó por este lugar frente al palco en el que estuvo presente el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales. A Emma Kirch saludó en esta jornada y felicitó por supuesto por el noble trabajo que realizan en favor, en apoyo al pueblo boliviano. 193 aniversario que no podía haber sido celebrado de otra manera. Vemos igual, por ejemplo, cómo revivimos un poco lo que se vivía hace instantes nada más. El desfile aéreo, el desfile terrestre. Veíamos cómo la gente se emocionaba al ver los helicópteros, al ver los aviones, también el paracaidismo que vimos en las alturas. Fue algo emocionante y la gente tuvo la oportunidad y la dicha de verlo acá en el corazón de Bolivia. Por supuesto que sí, luego de la columna de honor y luego que se restituyó también el estandarte a sus sitiales de honor, ya ha culminado este acto central que se ha preparado en esta oportunidad. Agradecemos por su atención, por supuesto. Usted ha vivido cada uno de estos momentos importantes a través de la señal de Bolivia. Hacer hasta otra oportunidad, Sol Mayra. Hasta otra oportunidad, Joseph, hasta otra oportunidad a toda Bolivia y a todos nuestros compatriotas que nos ven en el resto del mundo. Los dejamos con el resumen. A continuación, un resumen de lo que se ha vivido en esta jornada, en este aniversario, 193 aniversario de las Fuerzas Armadas del Estado Plurinacional de Bolivia. Soldados marineros y premilitares del Estado Plurinacional de Bolivia, juran por la patria, la memoria de los guerrilleros y mártires de la independencia, defender nuestra bandera, la integridad del territorio nacional, desguardar los recursos naturales, respetar y hacer respetar todos los símbolos que representan la historia del pueblo boliviano, del que forman parte y acatar las órdenes superiores para hacer frente a las amenazas internas y externas. ¡Sí, juro! Hoy cumplimos lineamientos estratégicos que guían estas actividades de las Fuerzas Armadas. La seguridad y defensa se va modificando la doctrina, educación y el despliegue estratégico en base a la tecnología y conceptos de capacidades operativas. Es necesario fortalecer nuestra cobertura estratégica y concretar el centro de comando y control que integre el sistema de radarización de control del espacio aéreo y terrestre. Participamos en el desarrollo integral del Estado realizando acciones de interoperabilidad e interinstitucionales. Apoyamos las tareas orientadas a la salud participando en campañas profilácticas y de saneamiento. Incentivamos la educación técnica y el bachillerato en los cuarteles. Contamos con telecentros y tecnológicos en las unidades militares. En el área social continuamos con el pago de la renta de unidad y bono Juancito Pinto. Protegemos los recursos naturales, preservamos el medio ambiente y los diferentes ecosistemas. Apoyamos a desastres naturales en coordinación con defensa civil, mitigando inundaciones, sequías e incendios. Hablar de Bolivia es hablar del civismo, del patriotismo y estar con las Fuerzas Armadas en su aniversario siempre es una gran inspiración para defender la patria y para servir al pueblo boliviano. En estos 193 años de aniversario de nuestras Fuerzas Armadas recordar no solamente a los excomandantes no solamente a los cadetes o a premilitares sino a todo el pueblo boliviano como hemos empezado a cambiar con la unidad de todo el pueblo boliviano. Y quiero decirles hermanos comandantes a los excomandantes de las Fuerzas Armadas con mucho orgullo orgullo festejamos el aniversario de las Fuerzas Armadas después de tantos años recuperamos ese principio de nuestras Fuerzas Armadas y quiero decirles por qué me siento orgulloso de nuestras Fuerzas Armadas las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional han demostrado sin la intromesión extranjera es posible hacer lucha contra el narcotráfico con mucha efectividad con muchos resultados Fuerzas Armadas ¡Patria o muerte! ¡Espera de luz! ¡Subversión y constancia! ¡Viva! ¡Que aviva nuestra querida Bolivia! ¡Que aviva! ¡Que aviva! ¡Que aviva! ¡Que aviva! En estos momentos en estos 193 años de creación de las Fuerzas Armadas del Estado rindiendo un justo homenaje hace su ingreso por el palco de honor el regimiento de infantería aerotransportados 18 Victoria más conocido en la ciudad de Cochabamba como el centro de instrucción de tropas especiales CITE este regimiento se encuentra al mando del señor Teniente Coronel Diplomado de Estado Mayor Helmut Eduardo del Castillo Vargas como comandante de esta unidad emblemática del Ejército Nacional ¡Gracias! 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 ¡Gracias!